La concentración ayer fue vital, del lado de Alabria Saudita y de cómo padeció no tenerla la selección argentina, sobre todo en ese arranque del segundo tiempo. Pero aquí hay vuelta de página, no te da tiempo el Mundial, Emi. Ayer lo charmábamos después del partido, tenés solo dos entrenamientos porque el de hoy, y ya les paso a explicar, estuvo compuesto por los suplentes y por los que ingresaron en el segundo tiempo. El resto trabajó en gimnasio, entonces poco vos podés hacer en este turno matutino. Lo veía Scaloni, como ha sucedido en estos días, pero cada tanto mirando a ese grupo de futbolistas, y ahí estará la solución. O ahí estará el concepto que venimos manejando de qué lugares tengo que cambiar para que el equipo no se resienta en su esencia, pero que pueda modificar la cara. Creo que esa es la clave para analizar esos suplentes que se movieron hoy y para tener en cuenta lo que puede llegar a plantear la selección argentina el día sábado frente al equipo del Tata Martino. Esto lo que acabas de decir, Artur, justamente te lo iba a preguntar. Solamente habría cambios de nombres, no de posiciones en cuanto a lo táctico. Scaloni quiere mantener este esquema que cree que es el que a él más le sirve, más allá del resultado de ayer, y solamente meter mano en cuanto a futbolistas. Sí, igualmente, Mary, la estructura del equipo, cambie de dibujo o no, no suele modificarse, porque en realidad lo que te da la característica del equipo son los nombres. Después podés elegir ser un poco más profundo por los costados, ocupar mejor el centro de la cancha. Digo, si yo te hablo de Cuti Romero, que más allá de todo lo que nosotros especulamos ayer, no terminó lastimado, más allá de una molestia en el tobillo, podemos llegar a dudar si lo mete o no dentro del once. Lo que pasa es que Lisandro Martínez está en muy buena forma. Entonces creo que el gran desafío que tiene Scaloni para este partido es ubicar a los que mejor están. Y en eso de los que mejor están, Enzo Fernández ayer ha respondido de manera positiva. No así como Leandro Paredes. No así, después hablemos de cómo planteó el partido Scaloni, porque estaba muy abierto el futbolista del Sevilla. Papu Gómez. Y en esos nombres me parece que uno tiene que encontrar por lo menos los primeros indicios. No vamos a tener confirmaciones del equipo, calculo que hasta pocas horas antes del viernes. Así que no se hagan ilusiones. Además, pudimos acertar el primer equipo y creo que ya es una gran prueba superada. Yo ya me he relajado en ese sentido. Después uno tiene que tener pericia para otros aspectos. Pero digo, ya estamos en algún sector de esta cuestión de la planificación de los once titulares relajados. Pero más allá de eso, si cambia en otros sectores de la cancha, con estos nombres que les digo, me parece que nadie va a levantar la perdiz. Nadie se va a quejar. Y ahora les voy a contar algo que me han dicho con respecto a algunos futbolistas, pero abro el juego con respecto a estas posiciones. Otro dato a tener en cuenta, más allá de cambiar los nombres o las posiciones, como vos bien marcabas, Artur, y lo hablábamos con Emi en el comienzo del programa, es evaluar Scaloni a ver en qué condiciones están cada uno de sus futbolistas. O sea, no solamente desde lo físico, o si vienen teniendo rodaje en sus clubes o no, sino desde lo anímico. Me parece que para estos dos partidos, para estas dos finales, es un punto fundamental. Yo recuerdo tal vez aquel partido de River ante Gremio en la previa, cuando Gallardo dice la famosa frase, crean porque tienen con qué y demás. Y esta situación, salvando diferencias, es algo similar. Y es mucha mano del entrenador, ¿no? En observar, en cada detalle, ver cómo están en el día a día, en el minuto a minuto que comparten en la concentración. Sí, 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 Meri, es un buen punto porque, además, yo repasaba algunos números con respecto a la cantidad de partidos que tienen como titular algunos futbolistas. Y Dimo Martínez, hasta el inicio de la Copa del Mundo, tenía 18. O sea, ayer subió su partido 19, debutando en una Copa del Mundo. Y sé que hay futbolistas que, en este sentido, le han confesado a miembros de la delegación que el calor interno que sintieron, previo a la entrada en calor, no lo habían sentido nunca. Y esto, por supuesto, que condiciona, no es un aspecto negativo, tener esa ansiedad, esos nervios, en la previa de la cita más importante que vas a tener en tu carrera. Y bueno, ahí está lo anímico, ahí está poder dar vuelta a la página, por eso Messi tomó la palabra, por eso muchos de estos jóvenes saben que han tenido su gran posibilidad en la selección argentina con este grupo. Y así como en Rusia 2018 había más experiencia, aquí hubo otra energía en la jornada de ayer con respecto a lo que fue aquel debut frente a Islandia. Muchas caras nuevas, 19 de 26, y con el gran desafío de depender de vos mismo, ganándole a México y ganándole a Polonia. Ni más ni menos. A ver, hagamos un repaso, hagamos un repaso. ¿Dos cambios por lo menos? ¿Mínimo dos? ¿Máximo cuatro? Sí, yo creo que sí, yo creo que... No, no lo sé, no lo sé de mí, porque además Scaloni ha cambiado cuatro futbolistas. Sin ir más lejos, nombres más, nombres menos, de la semifinal a la final de la Copa América, en el Maracaná. Ahí hizo modificaciones. No es lo mismo, insisto, cambiar ganando que cambiar perdiendo. Pero aquí se adelantó el mata-mata. El mata-mata empieza el sábado. Y a Scaloni no le va a temblar el pulso, porque además los antecedentes lo comprueban a la hora de realizar modificaciones.